Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una cosa pa' abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a buscar Y me siento bien, la música me inspira Me en que bailaste tu voz de dormida Con cuatro palabras tal una poesía Enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo Qué suerte Tenerte Cuando amanece y me dices te quiero Quererte Tan fuerte Que tiende demasiado Mi beso Cuando me siento bien Aparco donde sea Pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día Soy licenciado, un amor y alegría Me siento bien